Atención cáncer, mira ahí está, Nelly, Ávila, cáncer. Para mis amigos del signo de cáncer hay que cuidarse mucho si traes un dolor de nuca, de cabeza o de espalda. Mira, hazte un baño blanco, vas a poner leche, canela, miel de abeja y loción de naranjal de Sambors y albahaca, lo mueles bien con agua caliente. Va de nuevo, leche, canela, miel de abeja, naranjal de Sambors, loción de naranjal de Sambors y le vas a poner agua caliente y leche y lo vas a revolver bien y te vas a hacer unos baños porque traes ahí pegadas envidia dentro de tu casa. Si puedes estar limpiando con amoníaco y con fabuloso de limón o fabuloso de naranja porque en la puerta de tu casa como que te aventaron brujería o en tu negocio. Cuidado, para ti querido cáncer, si tú tienes un negocio, vendes carros o una estética o putín, algo de un negocio, limpialo con fabuloso de naranja o de limón y amoníaco. Lava bien la banqueta y esto se va a estar yendo la mala energía porque hasta plantas ahí en tu casa se han estado, pues se mueren. Entonces hay que limpiar muy bien tu casa. Acá de este lado cáncer, mire, esto es lo que te digo cáncer, hay que limpiar muy bien tu casa, corta estas malas energías, quítalas para que pueda estar fluyendo estas cosas. Dice que tengas mucho cuidado, dice aquí también me marca en tu casa o alguna ropa, cosas que ya no utilizas que hay que sacarlas o hay que venderlas, tirarlas, hacer. Mueve las energías de tu casa, especialmente en la ropa, porque a lo mejor tienes cosas que no utilizas. Dice que me marca acá de este lado, la economía va a estar subiendo. Si tú tienes negocio propio dentro de tu trabajo, límpiate con lo que te dije y vayas a estar cortando esas malas energías, querido cáncer, porque si te veo un poquito preocupado por los dineros. Esto es para ti cáncer, ok, vamos a ver acá de este lado. Presente, presente, pasado y futuro para mis amigos del signo de cáncer. Esto es lo que te había dicho, algunos detallitos que traes ahí en un negocio o en tu casa, hay que limpiarlo, corta esa energía porque a lo mejor está bloqueando algunos proyectos que traes en puerta o tu dinero no te rinde. Es decir, estos días puedes estar limpiando, mira, la puerta de tu casa, este no se ve, si pueden acá enfocar, aquí está, la puerta de tu casa o la banqueta de tu casa, hay que limpiarla muy bien para cortar esa energía negativa que está, cortala, ok. Dice que acá de este lado, buenos ciclos, buenas oportunidades, el dinero vaya a estar fluyendo. Si quieres comprar un carro o quieres arreglar tu casa, pintarla o remodelar, haz lo que te dije con amoníaco y fabuloso de limón o de naranja y limpia la banqueta o tu negocio y esto va a estar fluyendo acá de este lado.